El Centro Dignificar de Puente Aranda, encargado de atender a las víctimas del conflicto, cuenta a partir de hoy con una herramienta virtual que busca facilitar los trámites para que las personas que han sido afectadas por la violencia en Colombia puedan acceder rápidamente a la institucionalidad. Antes, las largas filas en este punto de atención a víctimas de la localidad de Puente Aranda era pan de cada día. Así lo comenta doña Virgelina Muñetón, quien llegó con su familia desplazada a Bogotá en el año 2002, víctima de la violencia que se vivía en el municipio de Marignilla, en el departamento de Antioquia. Antes era muy complicado, mucha gente, mucha fila, mucha complicación. Ahora está todo más fácil, se han prestado más las cosas. Hoy, cuando vino a hacerle seguimiento a su proceso, se encontró con este nuevo módulo virtual de atención a víctimas que le facilitó todo su proceso. Quiero que me recuerde, señora Daniela, declaración. ¿En dónde hiciste declaración? Eso fue acá en Bogotá. En Bogotá, ¿cierto? Sí. La seleccionamos. Recuérdame, Bogotá, ¿en qué entidad fue? ¿Personería, Procuraduría, la Defensoría del Pueblo? Defensoría del Pueblo. ¿Defensoría del Pueblo? Pues ahí mismo uno coge y le dicen, lo buscan ahí con el número de cédula y ahí sale lo más de fácil. A mí me pareció muy fácil. Como ella, todas estas víctimas del conflicto, que son atendidas a diario en el Centro Dignificar de Puente Aranda, se beneficiarán ahora con sus trámites gracias a la tecnología. Esta nueva herramienta virtual también cuenta con el servicio de videollamada, por medio del cual un asesor virtual guía a cualquier ciudadano que venga a hacer alguna pregunta en torno a su reclamación. Esta nueva herramienta virtual ya está disponible en los Centros Dignificar de Bogotá y la intención tanto del Gobierno Nacional como del Distrito es hacer más eficientes las reclamaciones de las víctimas que se encuentran en Bogotá.